¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quédese conmigo! ¡Casi llegamos! ¡Casi llegamos! ¡Casi llegamos! ¡Ya falta poco! ¡No se detengan! ¡No! ¡Vamos, Cormac! ¿Y ahora qué? ¡Acabemos con esto! ¡Somos los únicos que pueden impedir que Irons lance el Manticore! Somos tres contra un ejército. Es suicida. Es cierto. Pero es lo que él habría hecho. Está bien. ¿Alguna idea? Solo una. No. 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 Estamos encarcelando niveles de contaminación elevados en la ciudad. No podremos enviarles fuerzas terrestres de apoyo. Cambio. Recibilo King P. Varias lanchas de asalto se dirigen a su posición. ¡Las veo! Fuego en discreción. ¡Aquí hay víctimas! ¡Atax a las doce! ¡Enemigos en el paso! ¡Aplanchas abajo! ¡Sigan disparando! ¡Aquí hay víctimas! ¡Y me mataron! Bueno gente, bienvenidos, aún no vio más de la campaña de Carl Guti, Advanced Warfare, el que espero sea el último capítulo, que lo sea, no, ya esto es punto y aparte, pero, pero, este, que mientras, pues espero que sí. ¡Aquí hay víctimas! ¡Enemigos en el paso! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡200 metros al punto de impacto! ¡Agua despejada! ¡Listo para saltar! ¡Es aquí! ¡Suéltese! suéltese por el agua y apoyo con drones no hay ningún efectivo no tripulado disponible estamos contraatacando con todo lo que tenemos lo siento pero tendrán que arreglárselas por su cuenta si no cree que pueda detenerlo salga de ahí hecho madre el acceso está ahí delante y las lecturas térmicas dentro del centro de mando son altísimas lanzarán enseguida llegaremos vamos si llegas michael sígame alona estamos dentro deberían estar en la plataforma de lanzamiento brecha de seguridad en el silo que todas las unidades se dirijan al sector 4 contacto personal no autorizado en el sector 4 repito personal no autorizado en el sector 4 la ¡Mira! ¡Ah! Mira Personal no autorizado en el sector 4 Repito Personal no autorizado en el sector 4 ¡Vamos! 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 Dale, dale, yo te sigo Lanzamiento es de menos cuatro minutos Montaje de carga a impulso Recargando a la misión desfijando ¡Vamos! Ametrallador detenido, aceleración iniciada Recargando a la misión ¡Vamos! 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 ¡Varios AST! ¡Destruyanlos! ¡Drones enemigos detenidos! ¡Vamos! Lanzamiento en T en menos tres minutos Montaje de carga a impulso ¡Vamos! Montaje de carga a impulso ¡Vamos! 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 Espérate que me recupero y ahorita salimos Recargando misiles en HANDRY ¡Vamos! 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 Revisión de impulsores completada Dale, dale, dale Más adelante hay un punto de acceso a los conductos de escape, les enviaré la posición Recibida, siga avanzando El enemas por chismoso Lanzamiento en tres menos un minuto Ahí está la escotilla, Mitchell, aquí Ahí voy, ahí voy Tú dale, o sea, tú dices que se hace ¡Vamos! ¡Vamos! Me maté, pensé que iba a frenar bien, pero ya vi que no ¡Vamos! ¡Vamos! Esta vez sí la atine Gideon, empiezo Inición principal en... Cinco... Cuatro... Tres... Dos... Uno... Cuatro... No voy a soportar el calor de un cohete ¡Ataque con todo lo que tenga! ¿Ven a los motores? ¡Ven a los motores! ¡Ven a los motores, Mitchell! ¡Eso es! ¡Pues le di con todo! ¡Mitchell, aguante! Lo logramos, ya tuvimos el lanzamiento Voy a sacarlo de aquí, quédese conmigo A las 12, a las 12 Lo tengo en la mira, a las 12, ya lo veo ¡Hombre abatido! ¡Multísimas bajas! No podemos parar, quédese conmigo Sentinel-2-1, las defensas de la ciudad están cayendo Atlas empieza a ceder, les enviamos efectivos no tripulados de apoyo Recibido, Kingpin, el lanzamiento fue abortado Repito, lanzamiento abortado ¿Me recibe? ¡Kingpin, responda! ¡Alona, me recibe! Mierda, estamos separados Tenemos que movernos, ¡van a darle a este edificio! Voy a dejar que se apoye Necesito que intente caminar, Mitchell Necesito un poco de luz Hola, Mitchell ¡No se mueva, carajo! Digo lo mismo de ustedes ¡Está pirateando los exos! ¡No tengo munición! Confían demasiado en esas cosas La ciudad está cayendo ¡Se acabó! Lo que empecé no acabará conmigo ¡Es más grande que yo! ¡Y mucho más que ustedes! ¿Creen que soy un monstruo? Eso es porque no tienen la convicción para hacer lo que es necesario Necesario Atacar Norteamérica Liberar Manticore matando a miles de inocentes Estoy salvando al mundo de sí mismo Cuando ya no haya nadie para desafiar a Atlas, no habrá más guerras Tenían que haber sacrificios en el camino Sí Todo tipo de enfermos dijeron lo mismo a lo largo de la historia El lanzamiento fue detenido ¡Destruirán el edificio con usted ahí! Pude haberlos matado en la cárcel Podría matarlos ahora ¡Pero no! ¡No soy un monstruo! ¡Michel! ¡Intente soltarse de su exo! ¡Vamos, bracito! ¡Ahora el mío! ¡No funciona! No hay tiempo Si escapa todo habrá sido en vano ¡Váyase! ¡Ahora! ¡Que no se escape, Irons! ¡Ay, neta! ¿A poco le dio? ¡No le dio tiempo de salir corriendo a Irons! ¡Mitchell! ¡Súbame! No voy a soltarme, así que tendrá que subirme. ¿Mitchell? Solo hay dos opciones. O me sube, o este edificio se irá abajo con nosotros. ¡Mitchell! ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¡Mitchell! Yo le di ese brazo. ¡Mitchell! Te lo regreso. ¡Le di una segunda oportunidad! No sé si esto tenía que ser, pero el audio se me fue. No, se me fue el audio. ¿A ustedes también? ¿Qué pedo? Se me fue el audio. No, no es cosa mía. O sea, el audio se fue. ¿Dónde están los subtítulos? Confirmación de impacto. No. No, pues ya valió, gente. No puedo poner los subtítulos, ¿eh? No, no me deja el juego. Volumen. Confirmación de impacto. Brillo. Cambio. No, pues... No voy a saber qué carajos dice aquí el juego. Se fue el audio. La madre. Pues hay gente, ahorita sí los vamos a ver. No sé si al final les ponga yo esta parte ya con el audio. No sé por qué se fue el audio. Yo pensé que se me había ido a mí. Dije, si se me fue solo a mí, pues no hay problema, pero... Estoy volviendo a ver la captura. Y la captura, este... No me marca el audio del juego, así que también se fue en el juego. Y ya, se acabó el juego. No mames, o sea... O sea, no es cosa mía, gente. El juego se... Se le fue el audio. O sea, acabamos el juego. Y ni siquiera puedo saber cómo acaba porque el audio se quitó. Les digo, no es cosa mía. Es el juego, porque a ver... Sí. O sea, aquí escuchen. Se oye que abre la interfaz de Xbox. El pedo fue el juego. El juego... Crashó el audio, o sea... El audio dijo, sabes qué, pues me mato y ya no... Ya no quiso jalar. Esta madre, o sea... Voy a intentar buscar el video al final. Para que mínimo escuchen lo que dice al final del juego. Porque así ni yo supe qué le dijo al final. Ni ustedes lo saben. Así que pues al final del... Cuando yo termine de hablar. Este... Les voy a poner un clip ahí de YouTube. De donde lo saque. Y este... Para que mínimo vean. Escuchen más bien. Escuchen el final. Porque pues así ni ustedes lo escucharon. Ni yo lo escuché. Pero pues bueno gente. Este... Pues ya. Terminamos la campaña de Call of Duty. Este... Advancer Warfare. Afortunadamente sí fue en una sentada más. Este... La pude terminar este juego en una sentada más. Les digo. Perdón por haberme retrasado a lo largo de esta campaña. Que sí me retrasé bastante. Pero uno porque pues estaba enfocado en terminar. Que este... La campaña anterior. Luego este... Te... Ahorita que estoy con Final Fantasy. Pues obviamente Final Fantasy tiene el 100% de... Bueno ahorita. Tuvo el 90% de mi atención. Porque ahorita dije. Sabes que vamos a sacrificar el martes. Y que el martes este... Intente ya terminar sí o sí la campaña de Call of Duty. Para ya enfocarme en lo que resta de la semana en... En este... En Final Fantasy. Así que pues bueno. Les digo. Perdón. Esto... Esto no fue cosa mía. No es cosa de que yo haya grabado mal. El juego se... El juego petó el audio. O sea. No... No es como que mi... Yo mi computador esté fallando. Que no se escuche el audio. Simplemente ustedes lo pueden ver. Escucharon así. La interfaz del juego. Si se escucha. Lo que no se escucha. Es el juego. ¿Por qué? No tengo ni la menor idea. Pero pues bueno. Este les digo. Al final les pondré ahí mínimo. Esa escena final. Para que escuchen el... Lo que dice al final del juego. Pero pues bueno. Sinceramente. Eh... A mí. Para mí. Fue una... Revivir este juego. Pues fue una experiencia muy grata. Sinceramente. No me acordaba absolutamente. De nada más. Que les digo. De lo de F en el chat. Este... Presiona F. Bueno. En este caso. Presiona. Creo fue Y. O... No me acuerdo qué botón. Para presentar tus respetos. Este... De ahí salí. De este juego. Fue donde se derivó el mame de F en el chat. Y pues del hecho de que este... Este vato. ¿Cómo se llama? El... Ah... Se me fue el nombre del actor. Kevin Spacey. Eh... Se volvía malo. Al final. Solo de eso me acordaba. Sinceramente. No me acordaba de nada más del juego. Y sinceramente. No sé cómo haya sido tomado la historia. Al menos la historia en su momento. Pero ahorita que... Que estoy retomando la campaña. A mí sí me gustó la historia. Se me hizo una historia decente. No voy a decir. Puta. Lo mejor que he visto en... En Carlos Dulti. No. Pero sí me gustó bastante la historia. Se me hizo una campaña amena. Se me hizo entretenida. Tuvo bastante variedad. Pese a que las partes de conducción. Se me hicieron muy... Muy mey. Demasiado automático. Pero en sí. Se me hizo decente. Sinceramente. En cuestión de la historia. Si me gustó. Si les digo. Tiene suficiente variedad. Las misiones tienen suficiente acción. Como para que. Haya valido la pena. Les digo. Según yo. Hasta donde me acuerdo. Con este juego. Iniciaron como que. Este mame. De querer meter actores. Este. Es que. Mate un mosquito. Que había aquí. Este. Empezó. Este mame. De querer meter actores. Relevantes. Como el villano. O como. Un protagonista. Si no me acuerdo. Fue este tío. Kevin Spacey. Y para el siguiente. Creo que el siguiente juego. Fue el de. El de. Infinite Warfare. No. Infinity. No me acuerdo. Como se llama. Que este. Que metieron al. A este. De Game of Thrones. El. Jon Snow. Lo metieron. Ese si no me sé el nombre del actor. Solo sé que es Jon Snow. Que lo metieron. Como el villano. En ese juego. Que a mí. Me hubiera gustado. Que hubieran mínimo. En estos juegos. Que usualmente. No tuvieron. Como secuela. Me hubiera gustado. Que hubieran mantenido. Eso de. De traer a un actor. Importante. Saben. Pero pues bueno. Ya. Ya nos siguieron. Con esa ola. Ahora creo. Les digo. Según yo. Fue este. De Kevin Spacey. Y el otro. Que fue Jon Snow. Fueron los únicos. Dos. Donde metieron. A un actor. Como que. Relevante. Ya después. Como ya se volvieron. A la segunda guerra mundial. Y después. A otro. Regresaron. A lo de Black Ops. Y todo eso. Pues ya se dejaron. Eso a un lado. Y ya no. Ya no siguieron. Promocionando. Esa idea. De meter. A un actor. Famoso. O un actor. De ese momento. Para. Para impulsar. Un poquito. La historia. O algo por el estilo. Así que pues. A mí me hubiera gustado. Que hubieran mantenido eso. Porque se me. Es lo que se me hacía entretenido. En algún momento. Este. Este tipo de. De campañas. Pero pues bueno. Entiendo que. Traer un actor. De. De peso. O al menos. Del momento. Pues. Como la mayoría. Sabemos. Mucha gente. No juega. Las campañas. De los Call of Duty. Automáticamente. Se van al multijugador. Lo cual. Se me hace una mamada. Yo digo. Si. Si vas a comprar. Un juego. Que tiene. Historia. Multijugador. Y multijugador. Primero. Pero bueno. Entiendo. Que la gente. No lo juegue. Y de hecho. Gracias. A que la gente. No jugaba. El modo historia. Lo que fue. Black Ops 4. Si no me equivoco. Y simplemente salió. Con el multijugador. No le metieron. A la historia. Lo cual. Se me hacía una mamada. Y afortunadamente. Los siguientes. Call of Duty. Si volvieron. A implementar la historia. Pero pues bueno. Les digo. Este. Lamento. Haber. Tardado. Tanto. En terminar. Esta campaña. Pero les digo. Tuve que. Que este. Darle prioridad. A otras. Campañas. Este. En su momento. Espérame. Es que. Se me olvidó. Algo. Más rápido. Es que. Por ejemplo. Ya ven. Que estaba. Playlist. Si no. Me equivoco. Esta campaña. La empezamos. Con Mario. Versus. Donkey Kong. Con el. DLC. Final Fantasy. 7. Remake. No me acuerdo. Pero ya ven. Que pues. Primero. Fue. El DLC. Final Fantasy. Luego. Le tuve. Le metí. Todas las ganas. Pero. Ustedes saben. Que me enferme. Mi papá. Se enfermo. Primero. Y después. Ahorita. Salió. Final Fantasy. Y. Tuve que. Atrasar. Otra vez. La campaña. Porque le tenía. Le tengo. Que dar prioridad. Final Fantasy. Pero. Bueno. Este. Ya con esto. Terminamos. Esta campaña. Lo bueno. Es de que. Ya para. Para cuando. Se está. Subiendo. Este video. Si no. Si no. Ya tengo. La nueva PC. Mínimo. Ya nada más. Estoy esperando. A que me. Lleguen. Las tarjetas RAM. Para poder. Armarla. Porque. Las tarjetas RAM. Que es. Lo último. Que me faltaría. Este. Que. Que. Sería. Lo último. Que me va a llegar. Me va a llegar. Hasta la otra semana. Les digo. Si esto. Lo están viendo. El viernes. Se supone. Que me va a llegar. El martes. De la próxima semana. Las tarjetas. Este. Así porque. Si. Ya saben. Sin las tarjetas RAM. No puedo. Este. Usar la computadora. De momento. Ya únicamente. Me falta. El sistema operativo. Que le voy a meter. Windows 11. Y este. Y. Y. Pues. La tarjeta RAM. Así que. Ya nada más. Estoy en espera. De que me. Lleguen. Esas dos cosas. Para ya poder. Encender. La nueva computadora. Pero. Pues bueno. Afortunadamente. Ya para. Cuando. Subamos. Yo creo que. El nuevo Call of Duty. Al canal. Ya. Terminé. Ya tengo. La nueva computadora. Ok. Aquí. Se siguen. Sin. Aquí sigue. Sin haber audio. No sé. Qué. 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 Sytta. El audio. Completamente. Del juego. Se fue. Ya no. No pude hacer. Que volviera. Porque se fue. No sé. Si. Iludor. 나. Simplemente el audio del juego decidió petar y jamás regresó. Inclusive ahorita regresando al menú principal sigue sin regresar el audio. Pero pues bueno, les digo, afortunadamente ya para cuando subamos el siguiente Call of Duty, ya voy a tener la nueva computadora. Y aquí no sé, ya ven que les había comentado que yo quería subir el Modern Warfare 2, para poder después acabar el 3 original. Pero aquí no sé si comprar la versión de Steam, que es digamos la versión que salió en ese momento, o comprar la versión remasterizada que salió que está para consolas. Pero les digo, de momento no voy a comprar, o sea, ahorita inmediatamente terminando esta campaña, mi plan es continuar con la campaña de Mortal Kombat X. Pero una vez que terminemos Mortal Kombat, pues no voy a poder empezar Call of Duty 2. ¿Por qué? Porque después de lo que tuve que gastar para la PC, pues la neta sí me dejó algo, sí me dejó seco, lo que había ahorrado a lo largo de un tiempo, pues ya se fue. Ese dinero que ahorré y ahorita pues voy a tener que volver a juntar algo de dinero para poder comprar algunos juegos nuevos, ¿vale? Así que pues bueno, les digo, no sé en qué momento voy a traer Call of Duty y Modern Warfare 2 al canal. No sé en qué momento y no sé qué versión. Si la versión que está en Steam ahorita, que es digamos que la versión que salió en su momento, pero pues obviamente le voy a poder poner gráficos en Ultra y todo, o comprar la versión que está en Play y en Xbox, que es la versión remasterizada. Porque según yo, la versión remasterizada no salió para PC, no estoy seguro. Porque pues les digo, jamás me interesó checar los Call of Duty en PC hasta ahorita. Pero les digo, yo hace un tiempo que cuando chequé que estaba esta versión remasterizada del Modern Warfare 2 original en Xbox y Play, pues ya ven que les dije que cuesta 500 pesos. O sea, rápido, pues bueno, al fin y acabo esto, ya se acabó. Si nos vamos acá a la tienda. Es que aquí está, como pueden ver. Está el Call of Duty Modern Warfare 2 campaña remasterizada. Pero les digo, no sé si esta campaña esté también para la PC o no. Y aparte no sé si esté, aunque esté, no sé qué versión está mejor. Porque si me dices que me conviene más que se va a ver mejor comprarme la versión de Steam y ponerle gráficos en Ultra que comprar esta remasterización, pues mejor me voy por la de Steam. Y nada más le pongo igual todo en Ultra. Pero ya será. Una cosa les digo, no va a ser inmediato. Tengo que juntar algo de dinero porque les digo, hice gastos con la PC. Y pues obviamente no voy a poder subir inmediatamente la campaña. O sea, este, así que espero que me entiendan que el próximo Call of Duty que voy a subir va a ser el Ghost. Porque pues es el juego que tengo a la mano y que puedo jugar sin tener que gastar ni un solo peso. ¿Vale? Así que pues primero subimos Call of Duty, o digo Mortal Kombat X, para ya acabar con los Mortal Kombat en el canal. Y inmediatamente nos pasamos a Call of Duty Ghost, la campaña para mínimo jugar todos los que puedo en consolas, de momento. Vale gente, pues una vez más les agradezco mucho haberme acompañado a lo largo de esta campaña. Y yo sé que, les repito, la pausé demasiadas veces. Pero pues les digo, una cosa fue por darle prioridad a otras campañas. Después fue por enfermedad. Y pues ustedes creo que comprenden. O sea, en cuestión de las campañas que van saliendo de nuevos lanzamientos, pues intento no fallarles. Ya en estas campañas que yo subo alrededor de las 3 de la tarde, donde subo juegos un poquito más viejitos. O cualquier campaña que me llame la atención aparte, pues ya es cuando a esa campaña sí me puedo dar como que la libertad de fallar en algunos videos. ¿Por qué? Porque pues no llevamos prisa en terminar las campañas que normalmente subo a las 3 de la tarde. Pero pues bueno gente, una vez ya acabado esto, les digo, el día de mañana o pasado mañana, iniciamos ya con la campaña de Call of Duty, de Mortal Kombat X. Que es el último Mortal Kombat que me falta. Ya subimos Mortal Kombat vs. DC Universe, Mortal Kombat 9, Mortal Kombat 11, Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 11 Aftermath. Y ya únicamente me falta el 10 para ya subir todo lo que hay de Mortal Kombat mínimo de la versión de 360 para adelante. Porque de 360 y Play 3 para abajo ya hay más, pero esos no creo tocarlos. Vale gente, pues muchísimas gracias por haberme acompañado a lo largo de esta campaña. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo, porque créanme, a mí sí me gustó volver a jugar este Call of Duty. Que les digo, yo dejé Call of Duty en Modern Warfare 2 y no lo volví a tocar hasta esta campaña. Hasta la campaña de Advanced Warfare. Les digo, no sé cuántos juegos me haya perdido en ese entonces, pero les digo, hasta este juego que terminamos hoy, regresé un poquito a Call of Duty. Pero pues bueno, vale gente, muchísimas gracias por haberme acompañado a lo largo de esta campaña. Espero que me apoyen con la campaña de Mortal Kombat que nos falta. Y ya regresaremos en algún momento a Call of Duty con Ghost y posteriormente con Modern Warfare 2. Pero les digo, aguantenme con Modern Warfare 2 porque ahorita sí voy a quedar con una situación económica muy tenue, muy débil. Porque pues fue una inversión en la computadora. No tanto únicamente para jugar y para grabar. Sino que ya, ya era necesario cambiar de mi PC. Les digo, esta PC que tengo mínimo tiene unos entre 10 a 15 años. Que está conmigo y ya creo que ya es momento de darle descanso. O mínimo, si mi papá la quiere usar, pues dársela a él y yo quedarme con la nueva. Pero eso ya será punto y aparte. Vale gente, sin nada más por el momento, espero que os haya gustado el capítulo. Más bien la campaña del día de hoy. Espero encontrar con su apoyo con las campañas que vienen. Así que pues sin nada más, like, compartan, siguenme en mis redes sociales. Y yo los veré el día de mañana o pasado mañana con la campaña de Mortal Kombat X. Así que bueno gente, nos vemos. ¡Mitchell! ¡Súbame! ¡No voy a soltarme! ¡Así que tendrá que subirme! ¡Mitchell! Solo hay dos opciones. O me sube, o este edificio se irá abajo con nosotros. ¡Mitchell! ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¡Mitchell! Yo le di ese brazo. ¡Mitchell! Le di una segunda oportunidad. ¡Mitchell! 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 Deje que lo ayude. Era obvio que no terminaría de otra forma. Llegamos a este mundo con los ojos cerrados y la mayoría decide vivir su vida de la misma manera. Irons abrió los ojos, vio las injusticias del mundo y creyó que podía resolverlas. Si tenía la respuesta, se la llevó con él a la tumba. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal. Y si ya estás suscrito, no te olvides de picarle a la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. ¡Mitchell!